Bueno, la reacción de hipersensidad tipo 2, también conocido como citotóxico o citolítico, en primer lugar requiere la presencia de inmunoglobina G. Va a estar dirigido entonces contra alguna célula blanco, por la presencia en esta célula o tejido de alguna proteína que no es reconocida como propia. Entonces ahí es donde se requiere la presencia de una inmunoglobina G para que se proceda a la neutralización, destrucción de esta proteína. O puede ser también directamente con el complemento, que es el primero en reconocerlo. Una fracción del complemento identifica, se fija a la proteína extraña y sobre esa base reconoce al, la inmunoglobina G reconoce al antígeno o a la proteína extraña. Bueno, el mecanismo patogénico entonces, hay una citotoxicidad mediada por complemento. Citotoxicidad mediada por anticuerpos. Hay un tercer mecanismo, difusión celular mediada por anticuerpos. Bueno, en este caso vamos a explicarlo con más detalle. Los ejemplos clásicos típicos es la miestima Gravy y la enfermedad de Graves. En la cual los anticuerpos actúan sobre determinados receptores celulares que van a ocasionar el bloqueo de la actividad de esta célula por la neutralización de su actividad a nivel de receptores. El otro mecanismo es lisis o inactivación de la célula blanca por célula natural killer. Bien, en relación a la reacción de hipersensión de tipo 2 mediada por complemento acérico. Observen ustedes que el azul y el oro blanco, ¿no? Tiene un anticuerpo que es rápidamente acoplada a esta proteína extraña, ¿no? Bueno, el complemento lo que va a propiciar es la formación de la llamada properdina, que no es sino un complejo derivado de la activación sucesiva de la cascada de complemento, hasta formar lo que llaman el complejo de ataque de membrana, y que al final va a ocasionar una lisis de tipo osmótica. El otro mecanismo puede ser la formación de unas estructuras del complemento que permiten el reconocimiento de los macrófagos, ¿no? De la presencia de estas estructuras y por el mecanismo de obsonización, ¿no? Se acerca a estas células ya fijadas, ¿no? Y lo vigiere, ¿no? El otro mecanismo, difusión celular mediada por anticuerpos. Bueno, en este caso, hay un terminal. Esta es en la placa motora neuromuscular, ¿no? Imagínense que hay un receptor, asestilcolina, ¿no? En la cual la asestilcolina secretada por los filetes nerviosos, ¿no? Debe enlazarse con los receptores de la asestilcolina. Pero si se encuentra acopado por anticuerpos, entonces no va a poder cumplir su función, ¿no? Entonces es un ejemplo de difusión celular mediada por anticuerpos. ¿No? Aquí, este es otro tipo de reacción de hipersensilidad tipo 2 mediada por anticuerpos. Observen ustedes la célula blanco. Se encuentra con un anticuerpo que reconoce alguna proteína extraña, ¿no? Y se fija a la célula blanco. La célula natural killer, que tiene receptores para la fracción cristalina de este anticuerpo, y se ha fijado a la célula blanco, ¿no? Se aproxima y de esta manera permite fijar también a la célula, la cual va a ser destruida. Bueno, aquí hay algunas consideraciones clínicas. Los ejemplos típicos de reacción de hipersensilidad tipo 2. Tenemos a las anemias hemolíticas. La más importante es ahora, vamos a mencionar acá algunas, reacciones transfusionales. Las reacciones transfusionales, para este tipo de reacción citotóxica, pueden ser dos tipos. Hemólisis intravascular o hemólisis extravascular. ¿No? ¿Qué sucede acá? En las reacciones transfusionales, basta con que el receptor no tenga alguna proteína que sí lo tiene el dador, ¿no? O la bolsa que va a ser transfundida, ¿no? Entonces, se va a producir un mecanismo de hemólisis. Si es intravascular, es prácticamente de acción inmediata, ¿no? Este es el ejemplo típico de transfusiones no compatibles por el sistema ABO, ¿no? Paciente A, que yo le transfundo un paquete de glóbulos rojos B, ¿no? O un paciente del grupo O, ¿no? Le transfundo sangre de un paciente de tipo B, ahí va a haber hemólisis intravascular. ¿Ya? No solamente el sistema ABO, por si acaso, produce este mecanismo de hemólisis intravascular. También hay otros sistemas, ya el doctor Suivete le va a mencionar cuáles son estos otros sistemas, pero les voy adelantando, ¿no? Hay el sistema KEL, el DAFI, el KIT, que también están relacionados con hemólisis intravascular. En otras palabras, el paciente, en esos momentos, presenta un anticuerpo dirigido contra el sistema DAFI, KEL, KIT, ¿no? Y la destrucción es inmediata. ¿No? Se libera hemoglobina libre, que puede tener un efecto peroxidante sobre las superficies endoteliales, pero la más peligrosa de todas es que comienza a depositarse en los endotelios, ¿no? Y que puede producir una insuficiencia renal, conocida como taponamiento renal, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a cristalizarse y a nivel del glomérulo ya no circula o circula muy lentamente la sangre, ¿no? hay una insuficiencia renal en este caso, ¿no? La hemólisis extravascular ya no ocurre dentro del vaso, perdón, dentro del vaso sanguíneo, me refiero al vaso sanguíneo, sino dentro del vaso o en el hígado tiene que producirse en menor proporción. Lo que sucede es lo siguiente, estas células, ejemplo típico es el factor RH, no producen hemólisis intravascular, pero cuando se presenta en el vaso ya se encuentran estas células fijadas por determinados anticuerpos, dirigidos contra el factor RH y que se encuentran ellos en el vaso se encuentran con los macrófagos, ¿ya? Y acuérdense que ahí hay una especie de estructuras cribadas, ¿no? Que no permiten un rápido paso de los elementos celulares. Ustedes saben que el glu rojo tiene una forma bicóncava que le permite en un orificio de tres micras ellos poder contorsionarse y pasar esa valla, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando están ya sensibilizadas con anticuerpos IgG por la proteína extraña relacionada con el RH? Entonces, va a ser muy difícil que atraviesen esos orificios de tres micras de diámetro, ¿no? Ahí es donde esa incapacidad de cruzar rápidamente de estas cribas, ¿no? Que los macrófagos comienzan a destruir esta célula, ¿no? Entonces, esto ocurre en el vaso, no en el vaso sanguíneo, sino en el vaso, en el órgano. En la enfermedad monolítica del recién nacido es casi similar a lo que le estoy mencionando anterior, pero en este caso sucede en la madre. ¿no? No es enfermedad monolítica del recién nacido, es enfermedad monolítica perinatal, así hay que llamarlo, ¿por qué? Porque antes que nazca el niño también ya está sucediendo el mismo fenómeno. ¿Qué sucede? Si es factor incompatibilidad ABO, fetomadre, sucede lo siguiente, a lo largo del embarazo hay pequeñas hemorragias, ¿ya? A nivel de placenta. Conforme van pasando los meses, las hemorragias van incrementándose. Entonces, ¿qué hay? Hay liberación del glóbulo rojo del niño en un ambiente en donde también la circulación se acerca a la circulación de la madre. Entonces, el niño puede llevar determinadas proteínas o antígenos de diferentes grupos sanguíneos. Si la madre no lo tiene, entonces va a haber una respuesta, una respuesta de tipo humoral, ¿no? O sea, el niño está sensibilizando a la mamá. Entonces, la mamá va a producir anticuerpos. Si los anticuerpos que se forman son IgM, no atraviesan la barrera placentaria. Entonces, la mamá quedó sensibilizada, pero no pasaron los anticuerpos. Si la respuesta es de tipo IgG, estos anticuerpos sí atraviesan la barrera placentaria y van a ingresar al niño. Entonces, la deducción a donde quiero conducirlos, si el niño produjo un anticuerpo IgG que sensibilizó a la mamá, ¿no? La mamá va a producir ese anticuerpo. A la mamá no le va a pasar nada. Por la sencilla razón que la mamá no tiene ese antígeno que produjo la respuesta inmune. A quien le va a pasar es al niño. ¿Cuándo? Cuando los anticuerpos atraviesan la barrera placentaria. ¿Ya? Entonces, desde el momento en que hay glóbulos rojos del niño que están presentando a la madre, desde ese momento se está sensibilizando a la mamá. No necesariamente cuando recién nace el niño, no. Esto sucede mucho antes. Por eso se llama enfermedad emolítica perinatal. Una observación que quisiera hacerle al respecto. En el recién nacido va a haber hemólisis, pero en el feto existe hemólisis, pero es menos peligrosa. ¿Por qué? La respuesta es rápida. La placenta es una buena depuradora de virilubina. Si el niño tiene, el feto, perdón, tiene virilubinas circulando en su sangre, la placenta la va a depurar. No va a pasar nada. ¿Ya? Retoman eso, se requiere un manejo inmediato también, aún ha descubierto. Si el niño llega a nacer, ya se corta el cortón umbilical. ¿Quién es el depurador de la hipervirilinemia? Tenemos dos vías. Uno, a través del riñón. Dos, a través de secreción biliar. Pero como ambos mecanismos no están bien desarrollados todavía, comienza a acumularse la virilubina, sobre todo la virilubina indirecta. Y va a ocasionar la enfermedad llamada kernicterus. Entonces, repito, son ejemplos clínicos de reacciones citotóxicas tipo 2. También hay una anemia hemolítica de tipo inmune. ¿Ya? Es algo muy raro, sin embargo, existe. ¿No? En este caso, también el mecanismo es el mismo. Por alguna razón, se está formando anticuerpos o autoanticuerpos, ¿no? En la cual el paciente comienza a destruir su copiolóbulo rojo. ¿No? Bueno, aquí está la enfermedad hemolítica perinatal. Observen el primer embarazo en el factor RH y ha sensibilizado a la mamá. ¿Ya? Entonces, están ahí los anticuerpos, ¿no? IgG circulando en la madre. Pero como la mamá es RH negativo no pasa nada, ¿no? Significa que no tiene la proteína. Pero en el siguiente embarazo, en el siguiente embarazo el niño es RH positivo otra vez. Y los anticuerpos los IgG atraviesan la barrera placentaria y comienzan a atacar a los glúbulos rojos del feto. Comienza a producir hemólisis. ¿De qué tipo? Extravascular. No produce dentro del vaso sanguíneo, sino a nivel del vaso o del hígado. Bien. No solamente hay reacciones citotóxicas relacionadas con hemólisis, también hay lisis de leucocitos y plaquetas. Entonces, va a haber granulocitopenia, púrpura trombocitopénica idiopática, lupus heredalatematoso sistémico, nefritis nefrotóxica, síndrome de Good-Pasteur, enfermedades de la piel, penfigubulgaris y penfigurioide. Bien. Bueno, en este caso, medidas terapéuticas hay que suprimir las respuestas inmunológicas como empleando corticosteroides o, dependiendo del caso clínico, citostáticos también. Remoción de anticuerpos agravantes. Esto sobre todo cuando se trata de niños en los cuales pueden ser viables con la condición de que tengamos que reducir estos anticuerpos. contención de la droga efectiva, nefrectomía y plasmafélices son algunos procedimientos más importantes en cuanto a la terapéutica. Reacción de hipersecilidad mediada por complejos inmunes tipo 3. Si ustedes se dan cuenta acá, siempre hay mediadores de tipo inmunológico, ¿no? Habíamos empezado con la inmunoglobina A en el tipo 1, la inmunoglobina G en el tipo 2, ahora en el tipo 3 son complejos inmunes circulantes. En otras palabras, el antígeno está unido a su respectivo anticuerpo, pero por alguna causa no han podido ser eliminadas ¿no? o degradadas ¿no? Entonces se han comenzado a depositarse. Se depositarse en la membrana basal vascular es una forma ¿no? O puede depositarse también en el vaso sanguíneo ¿no? Pero cualquiera que pueda ser la causa va a activar el complemento ¿no? Sobre todo las C3A o C5A que son las anafilotoxinas más conocidas. ¿ya? Estas fracciones en el complemento tienen la función de incrementar la permeabilidad vascular y la acción quimiotáctica de los neutrófilos. Por lo tanto va a por ser un proceso inflamatorio. Hay que nuevamente mencionar que los anticuerpos pueden ser IgG o IgM. ¿ya? Entonces aquí en este caso también recordar los complejos inmunes circulantes son los que van a causar daños por depósito en la membrana basal vascular alrededor de cual se va a formar un proceso inflamatorio. Miren acá esta es la cascada que conduce a la reacción de hipersensibilidad tipo 3 ¿no? Es una IgG que se une al antígeno que la encuentra ¿no? El receptor ¿no? de la célula ha captado ese complejo ¿no? y el complemento se fija a esta célula que ha captado este complejo o este inmunocomplejo circulante ¿no? Entonces puede ser el vaso lo que va a propiciar entonces la acumulación de determinados macrófagos neutrófilos células presentadoras de antígeno en el área ¿no? donde se encuentran los depósitos de inmunocomplejos ¿no? y se puede formar alrededor esta estructura una reacción inflamatoria bueno acá desde el punto de vista clínico ¿cuáles son los tipos más conocidos? Primero tenemos la reacción de Artus una reacción focalizada la enfermedad de suero obviamente en invierno hay estas enfermedades ya es un sistema es la misma reacción de Artus pero sistémica ¿no? en la cual hay una reacción de tipo algunos mediadores que incluye interleuquina 1 pacientes de fiebre otro cuadro clínico glomerulonefritis post infecciosa aquí también igual manera se han formado anticuerpos después de una infección por algún motivo estos anticuerpos se unieron a los antígenos pero no pudieron ser removidos están circulando y comienzan a depositarse en la membrana basal o de repente en los vasos sanguíos enfermedad de tipo autoinmune ¿no? neumonitis por hipersensilidad como la arpequiliosis y broncopulmonar alérgica es uno de ellos recordar desde el punto de vista histórico en estos tres Artus inmuniza conejos ¿no? con inyecciones de suero de caballo ¿no? ¿qué es lo que observo cuando hace esto? o sea le coloca suero de caballo a los conejos ¿no? por inyección intradérmica no intravascular sino intradérmica a partir de la quinta o sexta inmunización comienza a haber una necrosis hemorrágica que tarde en curar ¿no? entonces este es el prototipo de la reacción de Artus o reacción de hipersensibilidad tipo 3 localizada entonces aquí está graficado ¿no? se inyectan los antígenos ¿no? en este caso el suero de caballo que va a producir una respuesta inmune ¿no? de tipo IgG ¿no? los inmunocomplejos se comienzan a formar ¿no? IgG con los antígenos que se le inyectó ¿no? ¿qué va a suceder? la célula presentadora antígeno puede capturar estos inmunocomplejos circulantes lo va a fijar ¿no? y puede ocasionar un proceso informatorio localizado ¿no? 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 una reacción de Artus un corte o sea la hipercelularidad que se ha formado alrededor de estas estructuras de los vasos sanguíneos bien ¿cómo se forman estos complejos inmunes? uno por activación de complementos y la inversión de anafilotoxinas incremento de la permeabilidad vascular que conduce una lesión tisular por lo tanto hay un proceso inflamatorio ahí pero por complejos inmunes que se depositaron a ese nivel ¿no? el otro mecanismo acumulación de polimófos nucleares liberación de decimas risosomales y al final también termina en una lesión tisular ¿no? bien ¿cuáles son las manifestaciones sistémicas provocadas por complejos inmunes? de tipo sistémico en la enfermedad pero tipo de enfermedad de suero ¿ya? en otras palabras acá esta calificación esta categorización de la enfermedad de suero fue resultado de las observaciones realizadas por Pirkechik en pacientes con disperia y tétanos a los cuales se le trataba con suero de caballo bueno antes la medicina estaba así ¿no? una manera de estimular el mecanismo inmune era colocar el suero de caballo ¿no? sobre todo para enfermedades como disperia y tétanos pero de pasada aparecieron estos trastornos secundarios como bien conocido como la enfermedad de suero ¿no? en la primera fase observen como el inmuno complejo circulante se ha formado y comienza a depositarse ¿no? en la membrana basal entonces aquí ya hay una respuesta de tipo inflamatoria en la cual el neutrófilo comienza a liberar citoquinas ¿no? en un intento de responder a este depósito de sustancias que no deben estar en este sitio no son depósitos de sustancias ya extrañas ¿no? se comienzan mecanismos de de fagocitosis ¿no? se desencadena en un proceso informatorio con el consiguiente mecanismo de agregación plaquetaria acuérdense que el proceso informatorio también activa el mecanismo de la coagulación y comienza a ver daño tisular producto de las enzimas que han sido secretadas por los neutrófilos o células presentadas de antígenos ¿no? entonces es el inicio del proceso inflamatorio bueno ¿qué factores influyen en el depósito de inmunocomplejos circulantes? cuando los inmunocomplejos son grandes rápidamente son identificados por macrófagos entonces ¿qué va a suceder? los fagocitan y los destruyen si son pequeños pueden ser eliminados a través de la orina y no pasa nada desaparecieron los inmunocomplejos pero los medianos es el problema inmunocomplejos de mediano tamaño no pueden ser identificados por los macrófagos precisamente por su tamaño ¿no? pero tampoco pueden ser eliminados por riñón ¿por qué? porque su tamaño tampoco les permite atravesar el mecanismo de filtración ¿no? entonces el tamaño influye la integridad del sistema fagocítico mononuclear también es importante si el mecanismo fagocítico mononuclear está venido a menos obviamente que la depuración de la circulación de la sangre de estos inmunocomplejos circulantes va a ser difícil ¿no? y por otra parte considerar también el depósito de inmunocomplejos ¿en dónde? en órganos que tienen buena circulación riñones articulaciones piel corazón y vasos vasos pequeños sobre todo ¿no? entonces ahí es donde pueden depositarse y ahí es donde comienzan a formarse estos inmunocomplejos circulantes ¿qué puedo decir en la relación de hipersencialidad tipo 4? si habíamos hablado que anteriormente estaban mediadas por anticuerpos están mediadas por un mecanismo humoral aquí están mediados por células ¿ya? las células pueden ser linfocitos T pero si no filos células presentadas de antígenos también la tuberculina por ejemplo propicia esta reacción tipo 4 ¿no? en fin son variantes de la reacción de hipersencialidad tipo 4 no puede llamarse tipo 4 si no se determina que está mediada por células repito puede ser linfocitos T eosinófilos o macrófagos ¿ya? la reacción que es mediada por linfocitos T antígenos específicos ¿ya? o sea cualquier tampoco linfocito T puede actuar tiene que identificar su propio antígeno ¿ya? el prototipo de esta reacción ¿cuál es? el T de tuberculina ¿en qué consiste eso? es la respuesta mediada por linfocitos T helper 1 linfocitos T auxiliares que al reconocer el antígeno presentado por la célula presentadora de antígeno va a liberar citoquinas de tipo inflamatorio ¿cuáles son estas? el interferón gamma el interferón beta ¿no? entonces ¿qué va a propiciar? se incrementa la expresión de moléculas de adhesión y también la permeabilidad vascular este es el prototipo de la reacción del T de tuberculina por eso es que cuando se inyecta intradérmicamente ¿no? esta sustancia ¿no? el PPD se conoce como PPD más o menos a a los tres días ya debe formarse una estructura que se explica precisamente por la expresión de moléculas de adhesión y por la permeabilidad vascular incrementada bueno acá algunos tiempos de reacción máxima de la reacción de hipersensibilidad tipo 4 ¿no? el de yosmote 24 horas el de contacto 48 a 72 horas la tuberculina 48 a 72 horas la granulomatosa de 14 días más o menos observan ustedes acá tipo el epra la tuberculoide puede ser un tipo la dimórfica es una mezcla de la tuberculoide y la lepromatosa acá también hay algunas pruebas para detectar ¿no? la presencia de este de este proceso infeccioso ¿no? conocido como lepra bueno es una reacción de hipersensibilidad tipo retardado cuando está en la fase tuberculoide es fuertemente positiva si estamos en una fase de tránsito a la lepromatosa es débil ya se va debilitando de esta manera que en la fase de la lepromatosa ya es positiva una cruz a a cero ¿no? ahora la prueba que ustedes en la lepromina sigue el mismo patrón de la hipersensibilidad de tipo retardado o sea si estamos en la fase tuberculoide también es fuertemente positivo estamos en la fase dimórfica disminuye la sensibilidad y en la fase lepromatosa incluso que haya predomina y se hace negativo se negativiza ¿no? ¿cuándo estamos detectando complejos antígenos anticuerpo? en la fase tuberculoide no encontramos en la fase dimórfica sí se puede encontrar en la fase lepromatosa muy débil puede ser positivo como también puede ser negativo ¿no? ¿el microorganismo en qué momento lo encontramos? en la fase tuberculoide no en la fase dimórfica sí pero algunos en la fase lepromatosa encontramos muchos abundantes microorganismos que son fácilmente identificables bueno acá nuevamente para mencionar los tipos de reacción de hipersensibilidad tipo 4 ¿no? si la célula mediadora es el macrófago o sea ustedes tenemos el linfocito T helper 1 es la célula que va a estimular ¿no? va a ser estimulada en este caso hay presencia de interferón gamma ¿no? que va a determinar la activación del T helper 1 ¿no? se van a liberar unas quimioquinas citoquinas o citotoxinas ¿no? que van a propiciar entonces esta reacción de tipo 4 que tengo quiero que ponga mucha atención en lo que le voy a decir en este caso las patologías clínicas más importantes son la dermatitis de contacto y la reacción de tuberculina o 0C de dermatitis de contacto que hay que diferenciarla de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgG donde también hay una dermatitis de contacto ¿la diferencia cuál es? en 1 es moral la respuesta en este caso la respuesta aquí en el tipo 4 es una respuesta celular bien ahora también puede haber una reacción de hipersensibilidad tipo 4 en algunos trastornos alérgicos en la cual está mediado por eosinófilos también en la TG puede encontrarse circulando en sangre pero en este caso la célula T-Gelper 2 es la mediadora celular en este caso que va a activar a los eosinófilos ¿no? los casos característicos es la más crónica ¿no? la rinitis alérgica crónica crónica no aguda sino crónica por eso también se llama retardada respuesta de hipersensibilidad retardada a diferencia de la rápida de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 ¿no? bien por último tenemos la llamada este reacción de hipersensibilidad tipo 4 caracterizada por citotoxicidad en este caso la célula mediadora es el linfocito citotóxico ¿no? que va asociado al antígeno en este caso una vez que la célula citotóxica ha identificado a la célula que va a ser destruida ¿no? entonces este el único que le queda es aproximarse ¿no? para eso va a necesitar de un antígeno previo que identifique a esta célula blanco el caso típico característico es la dermatitis de contacto y aquí están las etapas de la reacción de hipersensibilidad tipo 4 observen vamos a poner el antígeno es inyectado subcutáneamente ¿no? y procesado por los antígenos por las células presentar antígeno local ¿no? entonces un linfocito T helper 1 ¿no? reconoce al antígeno y secreta citoquina esto va a actuar sobre el endotelio vascular ¿no? a consecuencia de esto comienzan los favocitos y el plasma a producir la lesión característica ¿no? una pequeña respuesta de acumulación de células ¿no? en la cual se forma la la famosa podemos llamar papila ¿no? no es una zona indurada ¿no? que permite establecer que la respuesta ha sido positiva frente a la inyección del antígeno por vía subcutánea esto ocurre entre las 24 a 72 horas bueno acá por ejemplo reacción de hipersensibilidad ¿no? subreacciones y la célula T defectora mediada la respuesta antígena específica vamos a suponer acá la hipersensibilidad de contacto ¿cuál es el antígeno? a ver algunos aptenos ¿no? iones metálicos pequeños níquel cromato ¿no? la consecuencia es una reacción epidérmica local con su eritema un infiltrado celular que hemos visto pequeños vesículas que se forman ¿no? abscesos intra epidermal la enteropatía por sensibilidad al gluten la enfermedad celíaca ¿cuál es el antígeno? la gliadina ¿no? ¿qué va a suceder? las consecuencias atrofia de las velocidades intestinales ¿no? el tubo digestivo del intestino delgado síndrome de mala absorción bueno acá está la dermatite de contacto observen aquí dermatite de contacto en la reacción de hipersensibilidad tipo 4 ¿no? entonces bueno el agente de contacto sensibilizador penetra la piel enlaza a una proteína del paciente ¿no? el cual son rápidamente capturados por la célula Langerhalk la célula Langerhalk no son sino células presentadas antígenas ¿no? eso funciona entonces capturar patógenos extraños ¿no? pero en este caso la célula Langerhalk van a presentarlos ¿no? a linfocito TH1 ¿no? el cual va a secretar interferón gamma gamma y otros otras citokitas ¿no? luego ¿qué va a suceder? van a activar a los queratinocitos que también secretan citoquinas como la interloquina 1 factor necrosis tumoral alfa quimioquinas ¿no? y producto de esta actividad ¿no? se secretan mediadores pro-inflamatorios y se genera el proceso inflamatorio ya conocido como dermatitis de contacto bueno aquí está el típico desarrollo de esta dermatitis de contacto igual imagínense acá una dermatitis de contacto con seguridad incrementada un poquito acá me falta un resumen de este un resumen acuérdense de este cuadrito este práctica el resumen de la clase ¿no? tipo 1 mediador IgE tipo 2 IgG tipo 3 IgG pero bajo la forma de complejo circulante inmunocomplejo circulante observan ustedes acá las diferentes variantes de la reacción de hipersensilidad tipo 4 ¿no? en la cual las células que median esta actividad observan ustedes macrófagos aseosinófilos linfocitos T neutrófilos ¿no? el síndrome de Bex-Ex por ejemplo se ha detectado esta presencia de esta variedad de reacción de hipersensilidad tipo 4 ¿no? bien ¿alguna pregunta hasta acá? es importante que dominen este tema que les he mencionado porque en un conversatorio hay un uno de los conversatorios está relacionado con una vasculopatía ¿no? cuando ustedes hagan el seminario de vasculopatía también fijen ese concepto y únanlo a esta reacción de hipersensibilidad cuando desarrollen el tema del conversatorio en la cual hay una vasculopatía ¿no? van a ver la importancia para el fenómeno de este diagnóstico diferencial ¿no? no les pido diagnóstico porque si ya empiecen a asociar temas relacionados con las probabilidades de diagnóstica esto obviamente todavía estamos hablando al final del curso cuando ya estemos hablando de los conversatorios pero para esa fecha no olviden estos temas que les estoy mencionando más la clasificación de vasculopatía bien si no hay preguntas entonces hasta acá nomás quedamos sí doctor creo que no hay preguntas sí doctor con respecto al primer examen según el sílabo dice que es en la semana siete estamos en la semana cuatro entonces sería el veintisiete de septiembre el examen claro porque la siguiente semana es semana hoy estamos seis ¿no es cierto? estamos en la semana ahorita estamos en la semana cuatro cuatro entonces la siguiente semana es no hoy día estamos seis hoy día fecha seis seis 15 15 15 22 27 sí efectivamente ya con la doctora Gladys Patiño el accidente de clase y la doctora García la última y después es el examen ahí llega el examen sí ya ya doctor no se olvide de dejarnos sus diapositivas por favor ah ya en este momento lo voy a colgar ya ok doctor muchas gracias ok a la lista también doctor no se olvide de ya ya la descargué ya ok doctor gracias por favor si